Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Kahn Continuamos con la serie de The Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo Switch Estamos en la entrada de la bestia Barudania, vale Hemos conseguido ya llegar hasta el interior de la bestia Y ojito porque aquí, no sé lo que pasa pero Hemos quedado a oscura Tenemos aquí las producciones, vamos a eliminarlas Vale Aquí nos dan Una antorcha Si la borramos de dragón esta Vamos a quitarnos la otra antorcha que tenemos Venga Iluminamos por aquí A ver que nos encontramos Perfecto Hostia Vamos a limpiar de arma Nos pegamos esa corrupción Aquí parece que tenemos otra Aquí tenemos otra Ahí hay otra Vale Vamos a buscar nuevamente Utilizar la antorcha Mira Mira la entrada No veo nada Vuelvemos a bajar la antorcha Si no nos vemos nada Mira Aquí está El barbita A ver Sacamos el mapa Vale, pues como siempre Podemos girar la bestia Para un lado y para otro Fíjate bien en cada punto Que brilla Tienes que activarlos Tú puedes Perdonadme que estoy Atendiendo una cosa importante Vale Estamos ya Ya tenemos luz, estupendo Vamos a ver ahora Que hacemos por aquí Aquí está el mapa Vale, ahí tenemos Una corrupción Que nos vamos a agarrar inmediatamente Flechitas de madera Que nos van a ser Seguro muy útiles Si no, no nos las daría Vale Vale, aquí tenemos Un terminal Entonces imagino Que tendremos que darle La vuelta a esto Venga Te faltan Eso por ahí Los cofres A ver aquí que tenemos Esta habitación Aquí no hay nada Habrá que salir Por ahí Habrá que salir Por ahí Mirad, aquí tenemos Un cofrecito Más flechas de hielo Que son las que estamos Utilizando ahora Para que subir Pero antes de subir Quiero terminar De darle la vuelta A esto Ah vale Solamente vamos para allá Para allá Esta es la zona de entrada Aquí tenemos Vale, aquí tenemos Cosas Esto no podemos hacerlo Con esta Así que vamos a coger Flechas de madera Sapearle fuego a esta Puertas Puertas de estas imantadas Ando, mirad Otro terminal Te faltan tres Termina Perfecto Perfecto Estoy imaginando que se en algún cofre o algo Correcto Correcto Vale Engranaje ancestral Perfecto Perfecto Hemos desbloqueado algún circuito No es exactamente para aquí Esta es la entrada Vale Y Vamos a darle la vuelta a esto A ver ¡Vamos a darle la vuelta a esto! Aquí hay un cacharro Al que le tenemos que Vamos a utilizar la teyelo Que tenemos un montón Aquí hay un cacharro al que le ¡Ay! Un cuerpo por acá Vale, pues mira, vamos a aprovechar Y vamos a llevarnos fuego para arriba Vale Porque ya habéis visto que ahí tenemos un cacharro Al que le tenemos que poner fuego Para desbloquear una especie de bola Me parece que había Vale, exacto Esa bola, lo que tenemos que hacer Que gire o algo Otro cofre Esa bola, ¿no? Vale, ahí hay otro Otra corrupción No sé si ahí tenemos un núcleo No No Vale Tercero Te faltan dos terminales Queda poco Nos restarían dos Uno tiene que ver seguro con la bolita esa La bolita esa que no he visto Y el otro Vamos a ver si nos estamos acercando Si, al otro nos estamos acercando Supuestamente Esto lo hace, está aquí debajo, ¿no? Vale, aquí Aquí hay una puerta Vale, vamos a tener que Coger el arco Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo pillo Y ahora puedo casar vamos a girar esto de forma en una región y aquí está directamente fantástico solo te falta nos quedaría uno más que hay que ver donde está esto no es lo que vamos a lo mejor traerlo, no cabe no cabe, que pena estaría bien para una vez que terminamos de utilizar otro enemigo que los bloques, esos quitan un montón de vida es una arma improvisada pero bueno, vale, vamos a ver vamos a profundizar un poco está como en la pata parece que está ahí en la pata la pata que hay por allí vale, aquí es donde está el tema este es la bola efectivamente aquí había una bola ah, vale la bola está ahí vale, entonces esto tendremos que abrir vale lo abrimos entonces ahora giramos esta es la bola que en su momento desbloqueamos fantástico oh, que sencillito que probablemente es la bestia más sencilla, ¿no? has activado todos los... échale un vistazo entra vale, ahora donde estaba la unidad central estaba afuera, si no me equivoco, ¿no? estaba afuera estaba arriba, ¿no? aquí está vamos a guardar vamos a equiparnos porque se acerca seguramente bueno, seguramente no 100% el jefe final vamos a tomarnos algo de vida vale, tenemos la habilidad vamos a ponernos además un casco con más escudo ya que el resto de equipamiento no creo que nos lo podamos quitar y vamos a probar por primera vez nuestra espalaca ojito cara brilla ojito cara brilla porque estamos en la bestia de vida bueno, primero de echarle foto mira del fuego ganon creó ese monstruo hace 100 años consiguió derrotarme pero seguro que no tiene nada que hacer contra ti dale su merecido ¡zagal! perfecto no veas el pedazo de arma que tiene el bicho, ¿no? venga, fotito guardada no pierdas de vista su espada mira, cómo pega la espada maestra puta madre no he visto piñas semejantes a un jefe vamos vamos a restaurar la vida madre mía madre mía si es que así no necesitamos ¿estás bien? si no se lo va a estar no debe ser no se lo va a estar no se lo va a estar así vamos a intentar meter los vados y se los chupa ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a pegar! ¡Madre mía! ¡Vamos a pegar! Esto no tiene ni mérito ¿Me puedo permitir el lujo de quitarme yo vida? Vamos a ver si con las flechas de hielo lo podemos estudiar un poco ¡Vamos a pegar un pelado! ¡Es que no nos va ni a cantar miedo! Vamos a dejarlo ya resucitar ¡Qué fácil! ¡Hostia puta! ¡Que me pega lo que paga nuestra! ¡Vaya pasada! ¡Madre mía! ¡Más ha venido de puta madre! ¡Vaya saluda! ¡Vaya saluda! ¡Vaya saluda el aire! ¡Sería bastante mágico y acertar con las bombas! ¡Vaya a tomar por culo! Bueno, pues un corazoncito extra Madre mía, que pasada la espada maestra Sí señor Vamos a coger nuestro corazón Uno más Menos mal que la hemos Cogido antes de venir aquí No, no, que sí, que sí Que no quiero Bueno, este va a ser Probablemente el capítulo más corto De toda la serie, porque la verdad que ha sido Bastante rápido, tanto la mazmorra Como el, como el, como el boss Lo has logrado Gracias a ti Mi espíritu está en libertad Estoy en deuda contigo También te debo Una disculpa No fui capaz de proteger Irul en su momento Y encima dejé la responsabilidad Sobre tus hombros En todo caso Vania parece haber vuelto A la normalidad Al fin seremos capaces De acabar lo que empezamos Hace ya cien años Pondré a la bestia en posición Para que sea más fácil Apuntar al impresentable de Ganon Ya verás lo que tengo preparado Para cuando te enfrentes a él Dentro del castillo Me gustaría entregarte mi poder El escudo de Daru Ahora que no soy más que un espíritu Todo este poder No me sirve de mucho Espero que les hagas partido Bueno, pues nuestra cuarta habilidad Y que no se te olvide En lo sucesivo Mi poder protector Te acompañará Vallas donde vallas Genial Ahora debo ponerme en marcha Cuida de la princesa por mí Bueno, pues cuarta bestia divina Vamos a ver cómo colocar A la bestia ¡Suscríbete! Ya son cuatro las bestias Que están disparando Perfecto Aquí estará bien Ya estamos listos Para disparar a ese monstruo de Ganon Cuando haga falta Si todo va según lo previsto Udania le meterá un cañonazo Cuando esté distraído Luchando con Link Han pasado ya cien años Desde la última vez que Virule Menudas vistas Parece que el viejo reino No todavía sigue dando guerra Que habrá sido de mi tribu Es una vista más divina Pero es la historia más guay No te puedo Espero que les haya ido bien ¿Eh? Está su hijo O su nieto Diría que mucho mejor que bien ¡Ah! Tiene siempre bien el pelillo Bueno, muy bonito todo Vamos Volvamos aquí Link Has recuperado a todas las bestias divinas Y liberado las almas de los elegidos Cuando te enfrentes a Ganon En el castillo de Virule Estarán preparados para apoyarte Igual que yo Te estaré esperando Vale Vamos a ir directamente Hasta el poblado de Oro ¡Ay! Estoy aquí Si hay una entrada Vamos a ir a hablar con Aquí está Yonoba Si, un espejismo Sí Venga Vamos ante el jefe Todo eso merecido Bueno, si me había pasado el doble de espada Así que estaba a punto de ir a por Rudania Estaba fingiendo el doble de mi responsabilidad es como jefe, es tu culpa que no me parece haber respabilado al fin y todo gracias a ti, pero va a estar guasa, fíjate en esto de forma definitiva pues venga, vamos a por el tesoro machaca rocada de 60, eso ya es tocho tocho vamos a quitarnos esta mierda o es que tenga muchos tesoros bueno pues con esto ponemos punto final al capítulo bestia divina completada, jefe final completado y vamos a ver ahora porque la misión de Rudania, las misiones principales están todas hechas así que derrota a Ganon tenemos que ir a hablar con Impa vale tenemos que ir a Impa las imágenes todavía están intentado todo para encontrar la fuente de la granada con un punto de partida, deja que te guía hasta la zona donde piense que puede estar vale pues esas no las tenemos hechas las veremos más adelante pero el próximo va a ser ir a Cacarico para hablar con esta bueno gente, lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo dale a like si ha sido así, suscribos al canal si no lo habéis hecho ya y yo creo que ha salido bastante bien esta vez divina después de muchos capítulos dando vueltas y perdiendo mucho tiempo creo que esta vez ha ido bastante bien así que nada, un placer estar con vosotros y nos vemos en la próxima ya enfilando el final del juego pues buscando el castillo para enfrentarnos a Ganon vale hasta luego gente